Y se lo comunicábamos en avances, nuestro director Julián Camacho entrevista al músico Adrián Fernández en Onda Cero Puerto Llano. Estos compases musicales nos sirven de entrada para nuestro entrevistado de hoy, don Adrián Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Adrián, qué bonito suena todo lo que haces. Gracias. Bueno, por lo menos se intenta que todo lo que haga suena bonito. Y en este caso, que por ejemplo era el inicio de la banda sonora de Memorias de África, que suene también un poco natural. Sí, sí. Acostumbrados a las bandas sonoras un poco sinfónicas o grandiosas, que en violín y guitarra, por ejemplo, en este caso, quede natural. Adrián, son ya tres los discos que tienes grabados con algún compañero, ¿verdad? Sí. Y principalmente ha sido música de cámara estos primeros discos y tengo pensado para el año que viene un disco ya de guitarra solista. La verdad es que Adrián Fernández, por si ustedes no lo saben, ha recorrido Estados Unidos, China, Australia, Japón. Bueno, yo creo que ya no te queda casi ningún país. Comentábamos con el señor Camilo que posiblemente Colombia nada más. Colombia no hemos estado... Tenemos pensado ir en primavera el año que viene a Hispanoamérica, eso sí, que además también es un poco la zona que nos quedaba. Pues hemos ido a Europa, Asia, África y Estados Unidos, América del Norte, pero nos quedaba América del Sur. Adrián, ¿qué se siente cuando uno va representando España y La Mancha, en este caso, en países tan lejanos? Pues mucho orgullo. Además, también uno nota el buen recibimiento que se tiene fuera de los españoles y en concreto, por ejemplo, de La Mancha, solamente decir Cervantes, es como una señal de identidad fuerte y respetada. La verdad es que yo creo que el repertorio lo elegís en función del público al que va dirigido o no. Depende. A veces el repertorio nos lo imponen desde la persona que nos contrata o la entidad que nos contrata y otras veces nos dejan más libertad. A veces pues queremos un repertorio de una hora de música española, por ejemplo. Entonces, bueno, más o menos decidimos. La verdad es que, como estáis preparados para hacer todo, desde lo clásico a lo más popular, ¿no? ¿En qué aspecto te sientes más cómodo? ¿Tocando qué? Bueno, creo que la música española es de las que mejor se adaptan a la guitarra o música de cámara, un instrumento solista y guitarra. Pero no sabría decirte, también hay otros repertorios como música sinfónica, música clásica, que queda también muy bien. ¿Has formado dúo con qué compañeros? ¿Cómo se llaman? Bueno, con mi compañero Manuel Briega al violín, Víctor Alfredo con flauta, también con una rasoda con Clarisa Leal, un rasoda con el que estoy ahora también haciendo un proyecto que está teniendo muy buena aceptación, que se llama Pedro Morallón. Lo conocemos, es un gran actor además, Pedro, sí, sí. Sí, sí, además con una voz muy potente y peculiar. Sí, sí, sí. Oye, además creo que estás en un proyecto para poder versionar, musicalmente hablando, poemas de Gloria Fuertes. Sí, este año se conmemora el centenario de la muerte del nacimiento de Gloria Fuertes y, bueno, vimos que había un filón y mucho material que desgraciadamente se desconoce. Conoceos más la Gloria Fuertes infantil, de, bueno, los programas televisivos o, si me apuran un poco las coñas estas de martes y trece, la gente se ha quedado un poco con eso. Y desgraciadamente su poesía adulta, su poesía social ha quedado relegada, ha quedado ensombrecida y creo que no es justo y hemos hecho un buen trabajo tanto de poemas como de música. La verdad es que es un descubrimiento porque Gloria Fuertes, tú lo has dicho, hay un corsé, hay ya una fama de ser una señora que hacía rimas para los niños y, sin embargo, su poesía es muy trascendente. Sí, sí, el corpus de poesía social es quizás de los que te puedes encontrar que con más vehemencia defiende por las causas sociales la paz y, bueno, por unas causas o por otras, no sabría decir una causa sola porque esa poesía un poco se ha quedado ensombrecida. Primero por su faceta televisiva, que, claro, mucho más mostrable. Sí, sí. También era una poesía que en su día a lo mejor tampoco vio bien el régimen. Eso también puede ser que también influyó. Y luego también un poco las características de esa poesía. Una poesía que atiende más al contenido que a la forma y quizás en aquella época, aunque no hayan sido tantos años, pero sí que todavía la gente está influenciada por las formas clásicas. Entonces, una poesía muy directa y a lo mejor no se entendió en su día. Adrián, tiene que ser muy difícil poder precisamente poner música a ese tipo de poesía, ¿no? Sí, además que, bueno, yo trato no solamente de acompañar, hacer un acompañamiento tal cual, sino potenciar el mensaje. Sí. Entonces, eso conlleva un trabajo muy, muy grande. Primero de pensar qué música acoplar y luego también de transformar. Porque, claro, el poema lleva un ritmo, lleva unas frases que nunca va a coincidir con la música. Entonces, hay que hacer muchas veces un trabajo de recomposición. Ya sea una música de Chopin o en este espectáculo hay música de todo tipo. Hay música clásica, música de cine, temas de jazz, algo de, a lo mejor, más aflamencado. Bueno, Adrián Fernández, lo digo también porque a través de IMAX Televisión nos pueden ver en Manzanares, como se nos ve en toda la provincia. Adrián Fernández es docente, es profesor también en la Escuela de Música de Manzanares, ¿verdad? Sí, llevo, pues desde mis inicios laborales. Llevo allí ya más de 10 años y también muy contento. O sea, ¿cuántos alumnos han pasado por tus manos? Y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. No lo sé, pero son más de 10 años, pues más de 200. Como son clases individuales, ahí obviamente no, el volumen no es tan grande, pero sí. ¿Es difícil enseñar a tocar la guitarra? Sí, como cualquier otro instrumento en que hay una parte de tener mucha paciencia y sobre todo también un poco, mejor dicho vulgarmente, que tener un poco de arte, ¿no? Te viene un alumno, son unas clases individuales y yo veo fundamental ver un poco el cariño y un poco el carácter que tiene ese alumno. Eso también es fundamental a la hora de enseñar, no solamente transmitir unos conocimientos o enseñarles técnicas, que eso hasta si me apuras es casi hasta fácil. Si no es ver el carácter que se puede extraer del alumno, qué orientación puede tener, eso es fundamental. Es fundamental que antes aprendan a leer sorfeo, ¿no? Sí, que también un poco es la parte dura. Porque la gente dice, no, yo ya toco la guitarra, me enseñan la técnica. No, no, hay que saber leer una partitura. Sí, sí, hay también una lucha, más del profesor del lenguaje musical, pero también desde el instrumento tenemos que ayudar y apoyar y hacer ver también al alumno lo importante que es. Pues Adrián, que nos alegramos mucho de tus éxitos. Los éxitos de Adrián Fernández, que como digo es un internacional porque es un concertista que se conoce en muchas partes del mundo. Los éxitos de Adrián también son los éxitos de la gente de nuestra tierra, de La Mancha y naturalmente de España. Que te vaya bonito, que dicen en América. Sí. Próxima parada, por cierto. Sí, en primavera, si todo sale bien, haremos una gira por Hispanoamérica y que seguro que va a ser... Bueno, pues ya sabes que cuando vengas nos tienes que contar cómo ha sido y te esperamos en esta casa. Por mí siempre un placer. Cuídate mucho y muchas gracias. Muchas gracias a ti.